Mi nombre es Rodolfo A. Rodríguez, yo compré un apartamento, el número 103, en el condominio del 1485, Norweez, 15 calles, a un banco, fue el que lo vendió, lo vendió muy barato, 20 mil dólares, y yo creí que había cogido una ganga y un hueso, le hice reparación a lo mejor, lo adquirí, renté, pero entonces la asociación de condominio me pidió 500 dólares, se los di, después me pidió 500, mil dólares más, y le dije que no, y un día vinieron, le pegaron un cartel a todos, a todos los apartamentos del edificio, le pegaron orden a la corte que esto no se puede mover, y que había perdido el apartamento, que la corte se quedaba con ello, por no dar mil dólares, entonces decidí venderlo, lo vendo en 32 mil, enseguida apareció comprador, que a través de un realte lo trajo, cuando vamos a hacer la venta, la asociación de condominio, me pidió 500 dólares por darme un papel, que tengo entendido que es ilegal, que ellos tienen que dar ese informe sin nada, entonces pedía 14 mil dólares y pico para ellos, alegaba unas razones ahí que nadie las comprende, me dijo el realte, y me dijeron, mira lo mejor que tú haces es cerrar este caso y venderlo, y después vamos a ver cómo se arregla, porque estos son unos estafadores que tienen el apoyo de la corte, y el apoyo de no sé quién más, y se han adueñado de este edificio. Hasta el día de hoy, ¿usted está seguro o duda de que esas órdenes hayan sido de la corte? Bueno, bueno, yo no creo que sean de la corte, creo que eso ha inventado por ellos, y esto de la asociación de condominio eran unos perros, que uno iba a hablar con ellos, y todos sabían a lo que uno iba, era un fenómeno, pagas o para la corte, fue lo que me dijeron. Ellos alegaron que habían hecho mejoras a la casa y que por eso era que cobraron los 14 mil dólares, ¿eso es verdad? Eso es mentira, porque no habían hecho ninguna mejora, que quizá pensaron hacerlo, pero no hicieron nada.